...de que para hoy, 25 de mayo, estaba o está pautado el inicio del año escolar semipresencial. Está con nosotros Robert Frías, secretario de organización de la Asociación Dominicana de Profesores acá en la provincia, ¿verdad Robert? En el municipio. Robert, buenos días. Buenos días a Carolina, buenos días a Yerian, buenos días a todos los televidentes, de todas las personas que a esta hora de la mañana, como bien expresa el mensaje que acaba de leer Carolina, es un toque de queda, no solo en Alentado, sino prácticamente en el interior y el exterior en el país. Porque por los diversos medios o redes sociales, o vías de internet, pues pueden acceder los ciudadanos a este tan exitoso programa. Muchísimas gracias, Robert. A propósito de que es importante tenerte acá en el día de hoy como una representación de la ADP acá en el municipio, vemos que hay posiciones encontradas con el tema del inicio semipresencial del año escolar por el tema del COVID y demás. Hemos conocido la posición que asume la ADP acá en San Francisco, y vemos una cierta diferencia a nivel nacional con las representantes del gremio, la señora Xiomara Guantes. ¿Qué tienes tú para decir, para ponernos en contexto y a toda la gente que nos venga al respecto? Bueno, hay una realidad que no solo en San Francisco de Macorís, sino en toda la República Dominicana. Más de 100 municipios en el país no tienen semipresencialidad. Claro, independientemente de que el Ministerio de Educación haya llamado al retorno a la semipresencialidad total, o sea, de todo el país, con la única exclusión del gran Santo Domingo y San Cristóbal. Pero, independientemente de eso, hay más de 100 municipios en el país que no tienen semipresencialidad, porque no están dadas las condiciones. Y nosotros podemos, dentro de nuestra ignorancia, leer la posición, leer el interés del Ministro de Educación y el interés de la Presidenta en Funciones de la República, Raquel Peña, porque esa es la Presidenta en Funciones. Todas las decisiones es ella que las comunica el país. Entonces, tenemos que llamarle a la Presidenta en Funciones, que representa un sector empresarial. ¿Pudiéramos llamarle el cartel de Santiago? ¿El cartel de Santiago? El cartel económico. Ah, claro, claro, claro. El cartel económico. Lo que sacaron al Ministro de Salud. Fuera. Bueno. A Plutarco Aria. ¿Lo sacaron? Por tener posición, por tener una posición personal. Pero bien, ese no es el tema, ese no es el tema. Bueno, sí, entonces, hay una situación nacional y tenemos diversas sesionales en todo el país que se han expresado, por ejemplo, en la provincia de Duarte o la regional 07. La regional 07 de Educación, únicamente el distrito de Tenares y el distrito de Villa Tapia tienen semipresencialidad. Pero después, los demás cinco distritos, el 0703 de Castillo no tiene semipresencialidad, el 0704 de Villa Arriba no tiene semipresencialidad, el 0705 de San Francisco de Macorís no tiene semipresencialidad, el 0706 también de San Francisco de Macorís no tiene semipresencialidad, porque no están dadas las condiciones. Tuvimos que escuchar la semana pasada el director provincial de Salud Pública comunicar que no estaban dadas las condiciones para semipresencialidad en la provincia de Duarte. Lo dijo, no lo dice el ADP, no lo dice Robert Fía, lo externó el director provincial de Salud Pública y ni siquiera los funcionarios se ponen de acuerdo, porque escuchamos al ministro de Educación decir que la última palabra para el retorno a la semipresencialidad era del Ministerio de Salud Pública. Bueno, pero la vicepresidenta dijo que había que... Hay que abrir, claro, la presidenta en funciones, o sea, es la imposición de las autoridades y al parecer el alto coeficiente intelectual de las autoridades de este gobierno no le permite escuchar, no le permite dejarse asesorar y no le permite que la realidad misma pues pueda y se puedan crear las condiciones y se pueda actuar de manera consciente y que pueda brindar resultados positivos a la sociedad. A ver, ¿cuál es el protocolo que se está implementando en las escuelas? Exacto, o que se va a implementar. ¿A ustedes le ha llegado algún tipo de información? No hay protocolo. No, no, le dijeron que sí hay protocolo. El Ministerio de Educación, claro, no hay protocolo porque el Ministerio de Educación emite un protocolo que ni siquiera el propio ministerio puede cumplir. Entonces, si el Ministerio emite un protocolo, redacta un protocolo, lo da a conocer la presidenta en funciones de la República, la presidenta en funciones junta al ministro de Educación, Roberto Fulcar, entonces, ni siquiera con ese protocolo, por ejemplo, ¿qué establece el protocolo? Que la tasa de positividad debe ser menor al 5%. Pero resulta que la vicepresidenta dice, no, hay que abrir la escuela en el país entero, pero vamos a ver la tasa de positividad que lo establece el protocolo que no lo hace el ADP, no lo hacen los profesores, lo hace, lo redacta ese brazo armado de la educación de la República Dominicana representado por EDUCA y el Consejo Nacional de Educación y el Ministerio de Salud Pública. Entonces, lo otro es, las aulas deben de ser desinfectadas cada 30 minutos. En cada cambio de hora, dice el protocolo, dice el protocolo, en cada cambio de hora deben desinfectarse escritorio, mesa, butaca, llavines, debe desinfectarse el piso cada 30 minutos. Y nosotros preguntamos, ¿dónde está el personal de apoyo administrativo para crear esas condiciones? Pero un caso, Geryan, que tú conoces muy bien, la escuela Eusebio Manzueta, de la comunidad de Cueva, de la zona tuya, que ni siquiera tiene baño. Pero está en el listado para ir a la semipresencialidad. Está en el listado que emite el Ministerio de Educación para ir a la semipresencialidad. Pero otra aberración, Manuel María Castillo, jornada escolar extendida, no tiene las condiciones por infraestructura, según lo que plantea el Ministerio de Educación, estoy tomando la palabra del Ministerio de Educación, no tiene condiciones para ir a la semipresencialidad por las condiciones de la planta física. Pero el Padre Verano Nocturno, que funciona en la misma planta física de Manuel María Castillo, está en el listado para ir a la semipresencialidad. Dos centros que funcionan en una misma planta física, uno no reúne las condiciones por la planta física y otro sí. Pero la misma situación se da con Ercilia Pepín. No va a la semipresencialidad por la planta física. Pero Américo Lugo sí, pero funciona en la misma planta física. Pero Ramón Marrero Ariti no cumple para ir a la semipresencialidad y no va a profuncionar los tres en la misma planta física. Entonces, nosotros queremos saber cuál fue el parámetro que utilizó el Ministerio de Educación para determinar cuáles centros estaban en condiciones y cuáles no para ir a la semipresencialidad. ¿Qué pasa con Tomara Guantes? La presidenta de la DEP. Pero déjame formular la pregunta, que ahí es que voy. Escucho a Robert que ha mencionado, o sea, en varias veces al gobierno, de manera directa, porque de alguna forma son los responsables, ¿verdad? O de forma directa son los responsables del inicio del año escolar en esta locura. Pero el gremio, quienes los representan a ustedes, la señora Xiomara, hemos visto que ha hecho un tanto omisión, una posición muy amable, muy calmada, muy relajada con lo que tiene que ver con esta locura. Porque no hay otra forma, Robert, perdóname, de llamar a esto que no sea una locura. ¿Qué tienes tú para decir sobre la posición que ha asumido la ADP, su dirigencia a nivel nacional? Bueno, hay una realidad, la ADP está dirigida por el patrón, eso nosotros no podemos ni negarlo, ni ocultarlo, está dirigida por el patrón, tal cual ocurrió con el profesor Eduardo Hidalgo. Y nosotros desde la base, entonces, que estamos actuando, y así lo hemos hecho en gestiones pasadas y lo estamos haciendo ahora. La realidad es lo que nos ha indicado a nosotros qué hacer y cómo actuar. En las escuelas, ¿ha llegado los utensilios necesarios para la desinfección de las escuelas? Por ejemplo, ¿llegó alcohol? ¿Llegó todo eso? Que a nosotros no nos conste, no. Que a nosotros no nos conste. No tenemos la información si ha llegado o no. Ahora bien, desde nuestra ignorancia, no ha llegado, porque no hemos visto ni por las redes sociales, ni por algún medio, ni que se le haya comunicado al sindicato, de que se ha resuelto, por lo menos con los recursos necesarios, más. Ni siquiera los recursos por descentralización han llegado, que ese es otro elemento. Hace más de un año que los recursos de descentralización no llegan a la Escuela Pública de la República Dominicana, desde marzo del 2020. ¿Y eso cuarto? ¿Quién lo tiene? Ese recurso se utiliza para resolver los problemas mínimos de los centros educativos, pero a más de un año no han llegado los recursos descentralizados. Y han comunicado que van a llegar, sí, pero que van a llegar. Pero mientras eso llega, los centros educativos están acumulando deuda. Hay directores que tienen deuda de más de un año. Y otra cosa, por ejemplo, ¿qué comunicó el ministro de Educación a los directores cuando inició el año escolar? Que del dinero de descentralización lo tomaran, pero sin entregarlo, los que tenían algunas reservistas en el banco, los centros, que tomaran esos recursos para que compraran los útiles escolares que siempre se le entregan al inicio de cada año escolar a los estudiantes, porque ni siquiera eso pudo resolver el Ministerio de Educación. Y directores, entonces, acumularon deuda pensando, entendiendo, que le iba a llegar el dinero por descentralización, y al día de hoy no le ha llegado. Robert, realmente desde que inició la pandemia hemos visto que el Ministerio de Educación, de alguna forma, no ha tomado tanto en cuenta a la Asociación Dominicana de Profesores para las medidas, solicitudes que ustedes han hecho para, de alguna forma, colaborar con todo el proceso educativo en estos tiempos de pandemia. Pero, de alguna forma, me parece que no lo han tomado en cuenta a ustedes, y ahora se confirma una vez más la posición de ustedes ha sido muy clara todo el tiempo. Bueno, más o menos, porque está el tema de Xiomara a nivel nacional. Entonces, siento que ustedes están de brazos cruzados, y sumándole a esto, a veces, que los padres ven que hay paro de docencia, se ponen así, rebeldes, porque entienden que ustedes son los responsables o culpables. Bueno, nosotros, las autoridades, entienden que ellos dirigen la ADP, y lo decimos con toda responsabilidad, que ellos dirigen la ADP, y se han equivocado, y lo digo con toda responsabilidad. Si las autoridades entienden que dirigen la ADP, por lo menos en San Francisco de Macorís se equivocaron. Porque nosotros aquí tenemos un único compromiso, que es con la comunidad educativa, y con los docentes, y con este pueblo, con este heroico pueblo, porque las acciones que nosotros podamos tomar desde el sindicato es para que vaya a beneficiar en la actualidad o en el futuro a la sociedad, porque nosotros no estamos detrás de nada particular. Y nosotros hemos sido muy claros en eso. Sobre la escuela, que nosotros le hemos externado al Ministerio de Educación, cumplan con el protocolo que ustedes mismos emitieron, que ustedes mismos redactaron, pero hemos sido tan condescendientes con las autoridades que le hemos propuesto, y aprovechamos el espacio para proponerlo una vez más, vamos a verificar los centros educativos, vamos a ver cuáles se pueden intervenir, y para así poder crear las condiciones para el próximo año escolar. Pero las autoridades no están en eso, por lo que externaba ahorita. Las autoridades, su coeficiente intelectual es tan alto que no le permite escuchar, no le permite, ese coeficiente intelectual tan alto no le permite tomar acciones que vayan en beneficio de la sociedad, sino más bien responder únicamente al partido. Pero son tan irresponsables que no se atreven a decirle al Ministro de Educación, aquí no están dadas las condiciones, aquí no se ha invertido un solo centro educativo. Que señale a un centro educativo que se haya intervenido, sí, con pintura, van y les barran una cubeta de pintura a un centro, y ese centro está condicionado para ir a la semipresencialidad. Por ejemplo, la Escuela Julio Plata de la Rosa, es el acto de apertura del Ministerio de Educación. Esa escuela ni agua tiene, pero ahí es que se está lanzando el año escolar. La Escuela Félix Ramón Fernández de Vistelvallo no tiene personal administrativo suficiente para ir a semipresencialidad. La Escuela de los Jardines, la Escuela de Cristo Rey, tiene dos personal de apoyo y administrativo dos, ni siquiera tiene guardián, no tiene conserje, no tiene portero, pero está en los centros que van a la semipresencialidad. Entonces, si el Ministerio de Educación no se sienta y toma acciones y toma acciones sinceras y responsables, no hay forma ni que podamos ir a semipresencialidad ahora, ni siquiera para el próximo año escolar, porque si no trabajamos ahora para crear esas condiciones, va a ocurrir lo que está ocurriendo actualmente, que es lo siguiente, la escuela tiene más de un año cerrada, prácticamente cerrada, sin estudiantes, a eso nos referimos, pero el Ministerio de Educación no diseñó, no programó una planificación para intervenir en esos centros educativos y crear esas condiciones para ir a la semipresencialidad. Ahora, ahora que se está hablando de eso. Robert, dentro del presupuesto de este año escolar, está documentado ahí, yo escuché cuando el Ministro lo dijo, hay unos 3 mil millones de pesos que era para condicionar las escuelas. Esos 3 mil millones de pesos, algo ha caído aquí en la provincia de Duarte. Aquí no se ha intervenido un solo centro educativo. Y nosotros tenemos aquí el levantamiento de todo. Oye, aquí hay una escuela que ya la hemos expresado aquí anteriormente y tenemos que decirlo nuevamente. La escuela Otacilio de Peñapá es que está en un 98% de construcción y no la pueden terminar. La escuela Elvidolora, en el Ciroelillo, está prácticamente en un 98% para su culminación y el Ministerio no ha podido cumplir con esto. En fin, ¿dónde se están destinando los recursos? Pero resulta que el Ministro dice que se han invertido, para que para mí no una inversión es un gasto, en los primeros 7 meses de gestión se invirtió más de 50 mil millones de pesos en la educación de la República Dominicana. Y yo quiero que me desertifiquen dónde fue que se invirtió y cuáles resultados ha brindado esa inversión de la cual ha hablado el Ministro. No la hay porque el presidente incluso dijo que había que evaluar. El presidente de la República, Luis Abinader, en una entrevista que le hizo Alicia Ortega y Uchi Lora, admitió de que no se ha hecho ningún tipo de evaluación. Dijo, hay que evaluar ahora el resultado y dijo que no, ahí admite de que no se ha hecho ningún tipo de evaluación. Lo que nosotros hemos visto, vimos creo que en un programa anterior hablábamos de eso, de que el Ministerio no podía sustentar en ninguna investigación que no han aplicado ningún método para medir los resultados alcanzados en este año escolar a distancia, como ellos lo han llamado. Y nosotros lo que hemos hecho desde el sindicato es tomar la expresión de ellos, tomar lo que ellos han comunicado para entonces ver si han cumplido o no. Y esto entonces es lo que nos lleva a tomar acciones. Se pagaron favores políticos con los cuartos de educación. Porque veo mucho medio de comunicación con muchos millones de pesos. Bueno, le sugiero que investiguen el Canal 6 antes de este gobierno y después de este gobierno. El Canal 6 investigado. de un grupito por ahí, muy cercano al gobierno. Al gobierno. Robert, por último, rapidito. Los diferentes municipios del país están unificados en este criterio que tú planteas o está dividida la ADP por pueblos, algunos, me imagino, cercanos al PRM, con sus presidentes y a Xiomara. ¿Cómo está? No, las relaciones con los demás municipios también, porque en esta regional lo que se ha hecho es hemos unificado criterios en las 10 seccionales y hemos actuado siempre de manera conjunta. ¿Pero y nosotros pueblos qué perciben? El PRM que está en el gobierno en casi todas las instituciones y en todas las organizaciones. Bueno, ¿qué podemos decir? Nosotros podemos hablar de las acciones nuestras. Nosotros dirigimos en San Francisco y podemos referirnos al caso exclusivo de San Francisco y tomar acciones por San Francisco. Que haya seccionales que tengan compromiso o no con el gobierno, ya la historia se encargará de poner a cada quien en su lugar y entonces en el tiempo o cuestionarle o felicitarle sus acciones. Excelente, muchísimas gracias Robert Frías, secretario de organización ¿verdad? De la ADP acá en San Francisco. A propósito de que su madre celeste nos mandó su príncipe, su sobrino para felicitarlo. Felicidades a él y Robert, exhortarles tanto a ti como a Asisto y a todo el gremio acá pues que sigan trabajando a favor de los docentes y del sector educativo que se necesita. Así será. Ese es el compromiso que hemos asumido. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos nosotros a una breve pausa. Seguimos con más acá en De Mañana. De Mañana Chau.